El 20 de julio de 1969 a las 22.56 horas, la tripulación del Apolo 11 logró su propósito, llegar a la luna. En un deseo por ganar la carrera espacial, el presidente John F. Kennedy proclamó en un discurso que los americanos llegarían primero a la luna. Lograr tal hazaña tardó alrededor de 10 años de pruebas e investigación, pero el 16 de julio de 1969 el equipo de la NASA tenía ya un cohete lo suficientemente potente para llegar a la luna y listo para despegar, Saturno 5. Los astronautas seleccionados para la misión fueron el comandante Neil Armstrong, el piloto Edwin E. Aldrin Jr., mejor conocido como Buzz, encargado del módulo lunar, y Michelle Collins como piloto del módulo de comando. Después de cuatro días y un recorrido de 380 mil kilómetros, Aldrin y Armstrong se trasladaron al módulo de alumnizaje conocido como Águila para pisar la superficie lunar, mientras que Collins piloteaba la unidad de control Columbia. Ya en la superficie, Neil y Buzz empezaron a recoger muestras de tierra, plantaron un artefacto para medir el viento solar, un reflector de rayos láser y un sismógrafo. Se tomaron varias fotografías y después de colocar la bandera estadounidense, los astronautas hablaron con el presidente Nixon. Con un costo de casi 24 mil millones de dólares de la época y con la ayuda de un equipo de 350 mil personas, la misión del Apolo 11 fue un éxito. La tripulación regresó a la Tierra el 24 de julio, la transmisión del evento fue vista por 600 millones de personas en todo el mundo. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.